Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia de Canal Multivisión. En el sector privado, el ciclo escolar ya ha dado inicio. En 1476, inician las clases. Todos se preguntan cómo van a hacer las clases, cómo van a dar, qué nos vamos a impartir. Bueno, yo considero que ya todos han visto los telenoticieros y se han dado cuenta de que el Ministerio de Salud, que es el ente que rige, porque el Ministerio de Educación tiene que regirse bajo la ley que es el Ministerio de Salud. Ya emitió un acuerdo ministerial, el número 6-2022, que establece cómo se van a impartir las clases. Y las clases se van a impartir de acuerdo a cómo se encuentra el semáforo. Salud emite el informe del semáforo cada 15 días. Entonces, el color va a regir. Entonces, ningún establecimiento puede obligarlos a comprar kit de alcohol o mascarilla en ningún establecimiento. Ustedes pueden comprarlo donde ustedes así lo quieran. Entonces, no pueden vender alimentos en los establecimientos. Los maestros, por lo tanto, el padre de familia tiene que colocarle su refacción. Va a haber un espacio para que ellos puedan refaccionar. Los maestros van a trabajar por medio de burbujas. ¿Qué significa? Una sección es una burbuja. Entonces, esa sección se va a mantener para las clases, para la refacción. Y van a cumplir con todo lo establecido en los acuerdos ministeriales. Ustedes pueden descargar los acuerdos ministeriales que rigen el inicio de clases y el proceso durante el año para que también ustedes estén enterados. Si su hijo viaja en bus, está establecido cuántas personas tiene que traer el bus. Si usted va al establecimiento y ve a la directora o el director, al personal docente o al personal operativo sin su mascarilla, sin tomar las medidas, usted puede hacer la denuncia. Cuminación alguna, tienen que usar su mascarilla. No puede decir que porque es el director, que por... No. Todos, todos tienen que portar su mascarilla mientras estén en el establecimiento. Fuera, también lo tienen que hacer, ¿verdad? Pero ustedes vele porque su hijo esté protegido y las personas que estén a su alrededor también estén protegidas y que el contacto, ¿verdad?, pues se va a dar, es cierto, pero con la medida, la debida distancia. Entonces, bienvenidos al ciclo escolar 2022. Encomendémonos en las manos de Dios y de la Virgen María. También quiero invitarlos a que el Centro de Salud ya inició desde el año pasado la vacunación para jóvenes de 12 años en adelante, por lo que los padres de familia que así lo quieran pueden llevar a sus hijos para que sean vacunados. Entonces, está en el Centro de Salud. Ya no busquen Cunzaro, por favor, es en el Centro de Salud que ustedes tienen que visitar. Ya, es el Centro de Salud. Ahí pueden ir con su hijo y usted si no se ha vacunado para poner el refuerzo. También ahí está el Centro de Salud y los invito, pues, a que nos vacunemos, ¿verdad? No es obligatorio, no es obligatorio, pero sí llamo a un llamado a todos los padres de familia, ¿verdad?, para que lo hagan. Digo, no estoy diciendo que es obligatorio. Entonces, Dios les bendiga y aquí estamos para servirles. Estamos ubicados a un costado de los bomberos voluntarios en la Avenida Jerusalén, que da al semáforo. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.